El sexo está muy presente en todo tipo de cómics, eróticos, humorísticos, autobiográficos, a veces incluso políticos. Conozcamos a dibujantes de todo el mundo, tanto a jóvenes talentos como a los más consagrados. A todo el mundo le interesa la vida sexual de los demás. A algunas personas les da miedo saberlo, les da miedo los detalles. Por mí, por mí, por mí. Soy artista y dibujo cómics eróticos. A veces son sexys, otras divertidos y en ocasiones desconcertantes. Me fascina el estilo victoriano con tendencia atrás, que consiste en dibujar prostitutas o animales con tentáculos en libros y paredes. Hoy seré vuestra guía. Seguidme. Seguidme. ¡Seguidme! Empezaremos por lo que probablemente conozcáis todos, los cómics 100% eróticos. ¿Qué aspecto tienen una mujer o un hombre dibujados para suscitar fantasías? Cada artista tiene su propio universo y su propio concepto de la belleza. Conozcamos ahora a un maestro del género, Milo Manara. Las mujeres de Manara parecen diosas y siempre tienen rasgos idénticos. Me encanta este autor, pero siempre dibuja a la misma mujer, solo le cambia el peinado. He optado por el camino de una ilustración clásica, muy, muy clásica, que se inspira en cierta medida en el renacimiento italiano. Por ejemplo, en Botticelli o en Rafael, o incluso en el periodo griego clásico, en Praxiteles y en sus figuras tan armónicas y perfectas. Se centraban principalmente en las imágenes divinas. Afrodita o Venus es una diosa, no es una figura humana. Es decir, nunca nos la cruzaremos por la calle. Es la representación mítica de la belleza y de la seducción. Pero hay otras maneras preciosas de contar otras historias y con otros instrumentos. No es que mi método sea el único válido. Es simplemente el mío. Es mi idea del estándar de belleza femenina, sí. Es muy personal. Robert Cram, uno de los fundadores del movimiento de los cómics underground en Estados Unidos. No tengo ni idea de dónde me viene la obsesión por este tipo de cuerpo de mujer. Desde la pubertad me siento empujado a dibujar este tipo de mujeres en mis cómics. No sé por qué. no lo sé. Es más fuerte que yo. No tengo opción. Creo que cuando se representa un ser humano con forma de animal o de máquina, en el fondo se está escondiendo un cierto erotismo. lo macabro y lo grotesco. Le encanta emplear metáforas. Normalmente, cuando veo a los seres humanos como algo que en realidad no son, siento algo emocionante y sorprendente e incluso siento miedo. Yo diría que el personaje de la oruga del escritor Rampo va por ese camino. No es un hombre. Se ha transformado en algo que no es humano. Esta propuesta fue la que me cautivó cuando adapté su libro. Hay un artista plástico que me gusta mucho, Yasumasa Morimura. Yasumasa decía que demasiada belleza junta resulta empalagosa y hasta desagradable. Me encanta el trabajo de Maruo, su perversa mezcla de belleza y terror. Yo también disfruto dibujando cosas que a mucha gente le parecen grotescas. Hay algo que no admite dudas. A cada persona le pone una cosa distinta. Por supuesto, siempre estarán las fantasías típicas, como hacerlo en una isla desierta o con el electricista. Pero hay otras, mucho más inesperadas. Lo que me interesa es la dimensión social del erotismo, es decir, la transgresión del sentido común del pudor. Pero no tanto desde el punto de vista sociológico, sino simplemente porque me gusta, me divierte. El click es la historia de una señora bien, muy burguesa ella, que de repente se abandona a las peores perversiones. Una vez terminadas estas aventuras, ella se arrepiente, se avergüenza de haberlas hecho. Pero en el momento en que las vivía no se sentía culpable porque se encontraba bajo el dominio mental de otra persona. Era una forma de decir. Todo el mundo, cuando se encuentra en una situación de gran erotismo, de erotismo casi violento, hace cosas que igual cinco minutos antes o después ni se habría imaginado. Yo no quería llamar la atención. No me interesaba ese campo. Posiciones distintas, sexo con muchos hombres o mujeres. Todo eso no me llama. Aude Picot, ilustradora francesa conocida por su trabajo autobiográfico. Este es su primer cómic erótico. Mi heroína tiene un alivido enorme que poco a poco va llenando su espacio imaginario y el deseo hace que no piense en otra cosa. En el fondo somos así. Cuando estamos obsesionados por alguien o simplemente cuando nos apetece estar con alguien, el mínimo contacto físico hace que nos pongamos como una moto. Y esa es la sensación que he querido plasmar. No me interesa nada la violencia en el sexo. No quiero entrar ahí, ya bastante se habla de eso. Me parece atroz y no me interesa. Me suelo decantar por las expresiones crueles y grotescas. Soy extremadamente sensible, pero mi sensibilidad no es inflexible, sino que va evolucionando a medida que voy creando. Y, como es natural, voy adoptando expresiones cada vez más fuertes. Considero que la crueldad no es mi única fuente de inspiración. El placer y el dolor son cuestiones que me apasionan especialmente. En Italia abundan los dibujantes de culto. Crepax, Magnus, Serpieri, Baldazzini... Pero el padre de todos ellos siempre será Milo Manara, que ha vendido millones de libros en todo el mundo, traducidos a más de 20 idiomas. En Japón es posible encontrar manga erótico para todos los gustos y cada día se venden más de 250.000 ejemplares. ¿Por qué creéis que a pesar de existir el porno gratuito en Internet, la gente sigue comprando cómics eróticos? Algunos creen que se debe a que ver porno está peor visto que comprar cómics. En el fondo, uno puede decir que lo que le interesa de ellos es su valor artístico. Puede que sea cierto, pero no del todo. Hay otra razón. La gente sigue leyendo cómics eróticos a pesar de la gran cantidad de porno que existe en Internet porque los dibujos no tienen límites, al contrario que las fotos son las personas de verdad. Son pura fantasía y todo lo demás depende de la imaginación. Si leo un cómic erótico, siento la necesidad acuciante de agregar mi propio ingrediente. Si me lo dan todo hecho, me convierto en una mera espectadora y eso no me interesa. Estaría siendo testigo de cómo alguien hace algo, pero sin participar. Y lo bueno, o al menos lo que a mí me gusta, es que haya un intercambio. Creo que esa es la clave de los cómics eróticos. Permiten que la imaginación del lector eche a volar durante la historia. De esta forma, el lector no es solo un mero guayer, sino que participa en la escena. Y creo que este aspecto es único y que no se da en otro tipo de pornografía. Los paisajes de Miyazaki me hacen soñar más que cualquier otro paisaje real, porque son paisajes imaginarios, oníricos. Y me pasa lo mismo cuando se trata de las fantasías. Creo que la mujer más hermosa captada en imágenes de cine me pondrá menos, entre comillas, que un personaje creado de la nada, que no existe. Además, hay otro factor que me parece muy curioso, quizá porque soy ilustrador. No puedo evitar imaginarme que detrás de cada trazo se esconde la mano de una persona que se ha emocionado y excitado al realizarlo. Es cierto que, al principio, dibujar un culo no resulta nada fácil. Cuando empecé, me bloqueaba un poco, pero luego te acostumbras. De hecho, yo tenía imágenes de miembros viriles en mi pantalla. Mi mesa estaba colocada de tal forma que todos los que entraban las veían. Al cabo de un tiempo dejó de importarme. Pasó a ser algo normal, pero al principio resultaba algo especial. Pero no pasa nada. Para mí son fantasías masturbatorias. A mí me pone dibujar este tipo de cómics, aunque ahora mucho menos, porque ya tengo 68 años. De joven, cuando empecé a plasmar mis fantasías sexuales, me daba tanta vergüenza que terminaba rompiendo los dibujos y tirándolos por el retrete. Era muy pequeño cuando empecé a dibujar personajes femeninos para liberar tensiones, digámoslo así. Tenía un amigo que cogía un lápiz, pintaba un triangulito negro y a partir de él dibujaba un gato y se ponía como loco. Y ahí está el encanto, en el poder del dibujo. Dibujar a una mujer en una página en blanco y dejar volar la imaginación. Bastian Vives, joven ilustrador francés muy conocido por su trabajo romántico. Mi heroína tiene entre 14 y 16 años. Es morena, tiene el pelo largo y unos pechos enormes. A todo el mundo le interesa la vida sexual de los demás. A algunas personas les da miedo saberlo, les dan miedo los detalles. ¡Gracias! 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 El sexo está muy presente en todo tipo de cómics, eróticos, humorísticos, autobiográficos, a veces incluso políticos. Conozcamos a dibujantes de todo el mundo, tanto a jóvenes talentos como a los más consagrados. Todo de la belleza. Conozcamos ahora a un maestro del género, Milo Manara. Las mujeres de Manara parecen diosas y siempre tienen rasgos idénticos. Me encanta este autor, pero siempre dibuja a la misma mujer, solo le cambia el peinador. He optado por el camino. Por mí, por mí, por mí. Soy artista y dibujo cómics eróticos. A veces son sexys, otras divertidos y en ocasiones desconcertantes. Me fascina el estilo victoriano con tendencia atrás, que consiste en dibujar prostitutas o animales con tentáculos en libros y paredes. Hoy seré vuestra guía. Seguidme. Seguidme. ¡Seguidme! Empezaremos por lo que probablemente conozcáis todos, los cómics 100% eróticos. ¿Qué aspecto tienen una mujer o un hombre dibujados para suscitar fantasías? Cada artista tiene su propio universo y su propio concepto.